Hola amigos, bienvenidos al canal de Rancho 5 Talentos Angus, les saluda su amigo Jesse Colón, aquí estamos en el rancho, vamos a grabar en este video el viaje de un animal que llevamos a la noria del burro como a dos horas de aquí, un torete que habíamos bajado de Chihuahua, muy excelente genética y pues vamos también a explorar, ir jugando con el dron, enseñarles varias tomas del dron, paramos en el camino, grabamos unas vacas que veíamos que estaban entre unos burros y pues ahí estamos tratando de presentarles algo diferente de contenido en este video, acompáñenos. ¡Gracias por ver el video! 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 pero por el viaje como quiera aunque sea viaje corto todavía se estresan al tirón lejos ya muy bonito el toro estábamos viendo el registro que éste nació el 29 de diciembre de 2022 pues todavía no cumple sus dos años aquí dice que su peso a nacer peso 35 kilos aquí están una información de los padres este viene de un rancho que se llama san luis ahí está el padre y la madre del toro cuantos pesa ahorita arriba de 400 lo pesamos este no más no tengo ahorita la verdad hay unos que tengan gran citado pesan unos 400 este está chaparro ya no ya pasa a los 400 nomás aquí no tengo datos no hay internet para checar el peso pero si pasó sus 400 kilos fácil ayer los los vacunamos los toros que están en corral los vacunamos ya tiene su desparasitante usamos un desparasitante levamisol que no perjudica los escarabajos ni por no perjudica tanto al suelo como como otros que son indermectina entonces éste si viene este tratado y listo para para trabajar sí pues platica lo estábamos hablando en el camino veníamos manejando platicando de la temporada que como le ha ido este año pues bien nos ha ido bien si tienen pastos los potreros pues hagan las labores y tienen poquito el agua pero estaba diciendo que ya no llueve como antes no ya no llueve como no ha querido ya hace casi tres años que no lluvia bien y es que a veces llega el agua aquí tarde y empieza a ser frío y ya no crece muy bien el sacatillo y ahí donde no se meten pues es hasta grande el sacatillo ya les eché puro maíz rastrojo para que coman sí unas nueve hectáreas entonces ahorita tienes las vacas en el monte donde no sembraron pero si van a levantar cosecha de maíz o frijol este año o sea pues a lo mejor si una gente no ya nosotros no sembramos también nos sembraron ustedes ahí le sembramos siquiera para las vacas que se mantenga ya pero lo siempre así para que las vacas lo levanten y aunque así no tanto gasto verdad pues ya está muy caro todo ya y para andar cortando y moliendo y todo eso el diésel y está ocupando gente muy trabajos pues ahí está el toro como lo ve no está bien ahí cuando empiezan a nacer becerros ahí me mandan unos fotos para estar bueno para enseñar a en en los redes cómo va la cría desarrollando las crías añadido ahí está la guía y el registro para que lo alcen y muy importante esos papeles y bueno muchas gracias por recibirnos aquí en sus no está bien sus corrales y pues no tuvimos chance hoy para ir al monte de ver las vacas pero nos dio mucho gusto que nos haya recibido aquí y platicamos un poquito quiere mandar algún saludo no pues saludos para toda la gente que compra esas sementales muchas gracias familiares quieres mandar el saludo pues a todos los muchachos javier los que andan trabajando muy bien así es así es muchas gracias amigos por habernos acompañado en este vídeo aquí llegando al pro la noria del burro casi se me olvidó aquí cerca de sierra vieja aquí en vía de cos aquí nosotros cumpliendo con nuestros clientes entregando ganado que gana por ti con nuestros clientes entregando ganado que gana por ti Gracias por ver el video. Acabamos de llegar de entregar un animal allí a Vía de Kos, regresamos con tiempo para mover las vacas, vamos a hacer un cambio de franja, vamos a llevarlas por agua, acompáñenos en este video. Mira nomás, ahí vienen las chulas, las chaparritas, están listas para el cambio de franja, pero antes vamos a llevarlas por agua. Mira nomás, Mauricio de arriba está grabando con drone, estamos llevándolas en este caminito que hicimos para poder llevarlas por agua. Este barbecho antes nunca se pastoreaba mucho, entonces no tiene un tanque de agua muy funcional para llevarlas a tomar agua. Entonces lo que hacemos es, llenamos los bebederos que están junto al corral y así vamos llevándolas ahorita para que tomen agua. Diario hacen esto una o dos veces al día, ahorita que es día nublado, tal vez con una vuelta al agua es suficiente, ¿verdad Lope? Días con más calor, si las llevamos dos veces por agua. Esta mirabaquilla primeriza aquí del rancho, ya Lope me dijo que vio que el toro la estaba montando y pues trae su cría al lado. Tiene poquito más de dos años, parió a los dos años y estamos esperando que sea una vaca dos más tres, que vuelva a cargarse y nos dé segundo de cerro a los tres años de edad. Vamos a ir a llevarlas con el agua. Ok, ya se me apagó el estabilizador del cámara, entonces voy a intentar grabar esto con la mano y yo espero que no sea muy inestable. Pero aquí están las vacas, mira este chula L20, que panzona yo creo que ya está cargada, esta es una que inseminamos, tal vez la ven chiquita, pero mira la panza que trae. Yo no dudo que a sus 14 meses ya está cargada, así es la genética amigos. Vamos, empiezan a trabajar a una temprana edad, también he estado platicando con gente que tienen vacas grandes, de esas de 600, 700 kilos. Y un problema común que tienen las vacas es que ya para los 12 años, 14 años ya se descalcifican. Porque están primero pariendo becerros de 50 kilos y luego están destetando becerros muy pesados. Y vamos a decir que están destetando 250 kilos, 300, bueno yo creo que es exagerado, pero ponle que están destetando 250 kilos, cuánto no se descalcifica una vaca. Y cabe decir que una vaca de 700 kilos nunca va a entregar un becerro de 50% de su peso, sola no. Donde estas vaquillas de 400 kilos, si me están destetando becerros de 200 kilos, si están destetando animales de 50% de su peso. Entonces, de su peso, eso es un animal funcional, es lo que le des de comer, pasto, pastura, vaca, una vaca debe destetar 50% de su peso. Ahora, una vaca como esta que lo puede hacer en puro pasto, eso es lo ideal, ¿verdad? Porque no tiene que estar en corral, no tiene que estar recibiendo alimento o pastura cara para que destete el 50% de su peso. Entonces, cuando me escuchan hablar de ganado que gana por ti, este es el ganado, amigos. ¿Y por qué gana por ti? Porque puede destetar 50% de su peso cada año, empezando a los 2 años, puede trabajar fácilmente hasta los 10, 12, 15 años. No es fuera común tener una vaca de 15 años en los datos de bajo mantenimiento. Porque es genética que está diseñada a trabajar, no con muchos insumos, sino a la naturaleza. Así como los venados viven con lo que produce el cerro, el monte, pues este ganado también está diseñado. Esta vaca tiene ahorita 15, 16 meses tal vez, se inseminó. Y está aquí con el toro. No quiero mover mucho el cámara porque no está muy estable, pero quiero ver si encuentro el toro por aquí y enseñarles bien su condición. Miren, por aquí vi el toro. Ahí está el bolillo. Míralo. Amigos, este toro tiene ya un mes con las vacas. Aquí está bromando porque por allá él sabe que están sus amigos. Están los otros toros, está el machona. Este becerro, bueno, torete ya. El bolillo. Peso como 480 kilos. 20 meses de edad. Desarrollado puro pasto. Estaba en Corral un tiempo. Comiendo paca de alfalfa y zacate. Ahí cuando estaba con Luis, la lagartija, comió poquito silo. Pero nada de grano. Así como están viendo este becerro joven. En esa condición, amigos, no piensa que viene engranao. No, puro pasto. Así es la genética que dicen en Estados Unidos, Grass-Fed Genetics. Esos animales que pueden desarrollar, engordar y hasta finalizar en pasto. Aquí estamos trabajando, amigos. Rancho 5 talentos, produciendo ganado. Que gana por ti. Ay, míralo. Ahí está el chulo. Ahí está el bolillo, amigos. Qué bonito, qué chulo. Ya tomaron agua. Ahorita Lupe les va a llevar a abrir otra franja. Solas se van. Solas se van. ¿Le dejaste abierto la puerta? Sí. Ah, ok. Estas olas se van a ir. Mira, este becerro joven. Esta becerra joven tiene cinco meses de edad. Hay unas que nomás llegan y toman poquito y todavía se tarda. Esta becerra joven es de cinco meses. Perdón, cinco meses esta becerra, hija de Pay Day. Todo sobresaliente ahí en Chihuahua. De la lagartija Claro Country. A un lado está un hermano de ella. Ahí está. Un becerro de un mes más o menos. M49. No hay muchos que también pueden acercar tan todas sus vacas como estas que son de manejo regenerativo en cerca eléctrica. Esta es otra vaquilla candidata a vaca dos más tres. Trae su becerrito lado o becerrita mamando. La K02. Ya entró en celo de nuevo. 60 días después del parto. Así es la genética, amigos, que puede dar un becerro cada once meses. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Aquí en Rancho 5 Talentos. Un video rapidito. Traiendo las vacas aquí por agua. Ahí está el medio de la sangre machona. Míralo. Ahí va creciendo. Varios de ustedes preguntando por él. Aún no está disponible. Tal vez me quedo con él. Está entre este dos. El 39, que es hijo del 87, 47. Y el medio de la sangre machona. Tal vez me quedo con los dos para mostrarles cómo es la genética que estamos produciendo aquí. Dejarlos desarrollar hasta un año y medio, dos años. Y luego decido qué hacer si los vendo, si me quedo con ellos. La idea es mejorar la genética. Genética adaptada aquí a la región de Zacatecas. Una región semiárida. Alto desierto. Dos mil cien metros arriba del mar. Y muy lejos del mar. Ok, amigos. Me despido. Dios me los bendiga.